Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy resolveremos algunos problemas identificando los elementos de la pirámide y sus clases en estructuras de nuestro entorno. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de cuarto año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprendo en Casa. Resolveremos los ejercicios del día 3 de la semana 15. Situación 1. Construyo una carpa para acampar sin salir de casa. A Daniel y su hermano Luis se les ha ocurrido la genial idea de acampar en el patio de su casa, pues es su deseo realizar esta actividad en algunos lugares de nuestro bello Perú. El problema es que ellos no tienen una carpa y por ese motivo deciden hacer una. Para lograrlo, estuvieron viendo en internet hasta que encontraron un diseño que podrían construir en el que caben dos personas, el cual tiene una base hexagonal donde la distancia de dos vértices opuestos es 1,80 metros. Finalmente, para esta construcción es importante tener en cuenta que la talla de Daniel es 1,40 metros y la de su hermano 1,52 metros. A partir de la situación, responde 1. ¿Cuál podría ser la altura de la carpa? Justifica tu respuesta. 2. ¿Cuál es la medida del parante lateral de la carpa? 3. ¿Qué cantidad de varas y parantes necesitan los hermanos para construir la estructura de la carpa? Antes de dar solución a este problema, debemos recordar algunas nociones previas. Recuerda, pirámide es un poliedro que tiene como base un polígono y sus caras laterales son triángulos con un vértice en común, conocido como vértice de la pirámide. Arista lateral es el segmento que une un vértice de la base con el vértice de la pirámide. Altura es el segmento perpendicular a la base que une el vértice de la pirámide con la base. Apotema de la pirámide es un segmento perpendicular a la arista de la base que une al vértice de la pirámide con el punto medio de dicha arista. Si la pirámide es regular. Apotema de la base es el segmento que une el centro de la base y el punto medio de cualquier lado del polígono. Seguimos recordando algunas nociones previas. Recuerda, pirámide regular. Su base es un polígono regular y a su vez es una pirámide recta. Las caras laterales son triángulos isósceles iguales entre sí. Pirámide irregular. Su base es un polígono irregular. Pirámide recta. Todas sus caras laterales son triángulos isósceles. La altura trazada desde el vértice de la pirámide cae en el centro del polígono de su base. Pirámide oblicua. La altura trazada desde el vértice de la pirámide cae un punto diferente del centro del polígono de la base. No todas las caras laterales son isósceles. En los gráficos podemos observar las diferentes clases de pirámides. Recuerda, pirámide convexa si la base es un polígono convexo. Pirámide cóncava si el polígono de la base es cóncavo. Y ahí podemos ver en los gráficos los diferentes tipos de pirámide. Una es pirámide convexa y la otra es pirámide cóncava. Observación. Bien, decimos que la pirámide es convexa si la base es un polígono convexo. Es decir, aquel en el que la medida de sus ángulos internos son menores a 180 grados. Y la pirámide es cóncava si el polígono de la base es cóncavo. Es decir, aquella que tiene uno o más ángulos internos que miden más de 180 grados. Ahora veremos la clasificación de las pirámides según el número de lados de su base. Según el número de lados de su base se clasifican en Pirámide triangular, la base es un triángulo, tres lados. Pirámide cuadrangular, la base es un cuadrilátero, cuatro lados. Pirámide pentagonal, la base es un pentágono, cinco lados. Pirámide hexagonal, la base es un hexágono, seis lados. Pirámide heptagonal, la base es un heptágono, siete lados. Pirámide octagonal, la base es un octógono, ocho lados. Y ahí vemos la representación gráfica de la pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal y hexagonal. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para enviar saludos a todos mis amigos que se suscribieron, comentaron, me dieron like, activaron la campanita y compartieron mis videos para que todos sus amigos puedan ver y resolver las tareas que dejan en el programa Aprende en Casa. Saludos para mi amigo Rudy Skoken, saludos para mi amigo que tiene su cuenta El Extraterrestre, saludos para mi amiga Stephanie, saludos para mi amiga Celeste Palma y saludos para mi amigo que tiene su cuenta LF Games y T. Recomiendo a mis amigos que tienen cuentas con otros nombres que en sus comentarios me dejen su nombre para poder enviarle saludo a su nombre. Valga la redundancia. Si tú deseas que te envíe un saludo en un próximo video, simplemente déjame tu comentario, regálame un like, activa la campanita para que estés atento cada vez que suba el video y veas cuando yo te envío un saludo y comparte mis videos con todos tus amigos para que ellos también puedan desarrollar sus tareas que le dejan en el programa Aprende en Casa. Recuerda que semanalmente estoy subiendo las tareas de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de secundaria, tanto lo que dejan por radio, televisión y por la web. Muy bien amigos, ahora sí, continuemos dando solución a este problema. Ahora ejecutamos la estrategia o plan. Modelo la carpa mediante una forma geométrica. La carpa que deseo construir según el número de lados de su base es una pirámide hexagonal. Además es una pirámide regular, recta y convexa. Dibujo la base de la carpa. Según los datos de la situación, la medida de la diagonal del hexágono de la base es 1,80 metros. Puedo asignar otra medida diferente a 1,80 metros siempre que cumpla con las características y condiciones de la situación. Y podemos apreciar el gráfico. Ahora represento las medidas de la base y altura, así como la ubicación de los hermanos. Recuerda, la medida de la recta trazada en la base de la pirámide es 1,80 metros, como vemos en el gráfico. Respuesta a la primera pregunta. La carpa debe tener al menos una altura que permite ingresar de rodillas. Sugiero una altura de 1,20 metros, dado que es menor a 1,52 metros y 1,40 metros, que son las tallas de los hermanos, como podemos apreciar en este gráfico. Sigamos respondiendo al problema. Ayo la distancia entre el centro de la base y un vértice del polígono. Si tomo una distancia entre dos vértices opuestos del polígono de 1,80 metros, la distancia entre el centro de la base y un vértice del polígono es la mitad. Por lo tanto, la distancia del centro de la base al vértice es 0,90 metros. Calculo la medida de la arista lateral usando el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Entonces simplemente colocamos los datos. Ponemos que L al cuadrado, que viene a ser la hipotenusa, igual a 0,9 al cuadrado, que hemos hallado ese dato recientemente, más 1,2 metros al cuadrado, que es la altura de la carpa. Despejamos L y nos sale que L, quiere decir la hipotenusa, es igual a 1,50 metros. Entonces la medida de la arista lateral es de 1,50 metros. Respuesta a la segunda pregunta. El parante lateral de la carpa mide 1,50 metros. Y como pueden observar, todo lo explicado se encuentra dibujado en estos gráficos. Sigamos respondiendo. Presento la carpa con las medidas de sus lados y determino la cantidad de estructuras, como podemos apreciar en el gráfico. Las medidas de los lados de la pirámide son. Arista lateral 1,5 metros. Altura 1,2 metros. Arista de la base 0,9 metros. Respuesta a la tercera pregunta. La estructura de la carpa necesita 6 varas de 1,5 metros de largo y un parante de 1,2 metros de largo. Situación 2. Si quisiera que entren 3 personas en la carpa y la distancia entre los dos vértices opuestos del hexágono ya no es 1,80 metros sino 2,40 metros. Y la altura ya no sería 1,20 metros sino 1,60 metros. ¿Cuál sería la longitud de las varas laterales y del parante que tendrían que conseguir Daniel y Luis? Calculo la medida de la arista lateral empleando el teorema de Pitágoras. Ya sabemos cómo es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Hace un rato lo hemos visto. Entonces simplemente reemplazamos datos. Decimos que L al cuadrado es igual a 1,20 metros al cuadrado más 1,60 metros al cuadrado. Despejamos L y nos da que L es igual a 2 metros. La medida de la arista lateral es 2 metros. Y de repente ustedes se preguntarán de dónde saqué 1,20 y de dónde saqué 1,60. Miremos el gráfico y 1,60 nos dice que es la altura. Ese dato nos dieron en el problema. Y 1,20 simplemente lo hemos sacado de dividir 2,40 que nos dieron en el problema entre 2. ¿Se recuerdan? Se tenía que dividir entre 2 y sale la distancia que hay desde el centro hacia un vértice. Entonces simplemente decimos que si la medida de la arista lateral tiene una longitud de 2 metros, entonces tendría que conseguir 6 varas de 2 metros cada una y un parante de 1,60 metros. Muy bien amigos, hemos terminado con la solución de estos problemas. Si te gustó el video y te ayudó a resolver tus tareas, te invito a suscribirte, comentar, regálame un like, activar la campanita y compartir con todos tus amigos para que ellos también puedan desarrollar sus tareas que le dejan en el programa Aprende en Casa. No te olvides que semanalmente estoy subiendo las tareas de todos los grados de secundaria, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de secundaria, tanto a los retos que dan por televisión, por radio y por la web. Muy bien amigos, eso sería todo. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.